Buenas, buenas los cabros, ¿cómo estamos? Espero que estén excelentes. Yo les traigo un nuevo vídeo para el canal. En el día de hoy vamos a estar viendo cómo fue que hice el beat, los detalles, los truquillos de la canción Nadie Más Que Tú, de Andrés Brez, junto a Jairo Vera y El Barto. Unos muy buenos artistas de acá de Chile. Así que, sin más apuro, ¡vamos allá! Vamos a estar viendo qué sonido usamos. Nexus 3, también, todo Nexus 3. Al igual que la canción anterior, esta pista la hice en la misma época cuando Lofty Sphere me estaba fallando, así que usé casi, bueno, en su totalidad el Nexus 3. Así que vamos a escuchar los sonidos primero, los acordes principales, que son estos. Esos son los acordes principales que tiene la canción. Aquí está un Re menor, un Do mayor, un Sol menor y un La menor. Esas son las escalitas que usamos. El sonido que usé es un plug de Alive, se llama, plug Alive del Nexus 3. No sé de qué expansión, porque aquí coloqué al, ahí estaba el plug. Vamos con el segundo sonido, que es este, que este sonido me gusta, galeta. Escúchenlo. Y hace, hace, hace esto. Y eso lo acompañamos con este Loops, que yo creo que lo descargué de Splice, naturalmente lo descargo de ahí. Es como una voz, un Vocal Shop. Y a eso le sumamos la voz de Andrés Bré. Y aquí ya empieza a cantar lo que es el intro de la canción. Todo esto es el intro de la canción. Vamos a analizarlo. Primero vamos a escucharlo. Vamos a ver los sonidos. Aquí esto ya lo escuchamos, que es el plug. El primer sonido que entra es... El primer sonido que entra es este. Una pequeña melodía que va acompañando el intro. Va acompañando de a poquito. Entra este aspregio, para que atrás haya más sonido, no esté tan pelado el fondo de la canción más que nada. Este le va a jugar todo el volumen, para que vaya ahí dando toquecitos atrás. Junto con el sonido principal, que es este. Y el Vocal Shop, que es este de aquí. Aquí antes de que entre el coro, hacemos un mini drop. Que entra con este sonido. El del principio. Con ese y creo que este es un bajo. Este es como un moj bass ese que utilicé en la misma canción que les muestré el otro día. Mismo proceso. Acompañando. De aquí entra el coro. Con un... Con este fills. Que lo baneé, le tiró su red. Para que le dé como más presencia al fill. Mismo proceso. 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 Pero revienta. Y ahí entra el coro. Escuchamos como suena con voz y todo. Entra pero poderosísimo. Vamos a escuchar los sonidos que tiene el coro. Que son literal 1, 2, 3, 4, 5 sonidos los que tiene el coro. ¿por qué le puse tan poco sonido? porque los artistas de esta canción me pidieron que todo lo que era coro más que nada se destacara la voz entonces yo para lograr ese efecto red y bacano le coloco menos sonido, ¿me entienden? un sonido que vaya acompañando que es el del partner 1 que lo hemos escuchado todo el rato que es el sonido que va acompañando toda la canción y aquí entra un dembow este vocal que ya va y el bajo porque este arpregio es la camita que ya iba aquí, así que los únicos sonidos nuevos que entran aquí son el dembow y el bajo escuchemos déjenme silenciar la voz este dembow es de una librería, no me acuerdo de dónde la saqué esta librería, por ahí por internet, no sé si la compré, pero es de una librería, no es de explice la comprimí la comprimí con el multibanda de los ZONE 9 ah no, no, le de imagen estéreo porque este dembow tiene un problema que el kick está paneado hacia la derecha entonces con el imagen estéreo que aquí es donde suena el kick aquí está un poquito como hacia la derecha le baja un poco la banda cosa que esté un poco más centrado simple y sencillamente para eso usé los ZONE 9 en esa parte y el bajo que este lo que siempre recomiendo que vean estos vídeos con audífono para que sientan los bajos porque normalmente del celular no se escucha bien el bajo este es el bajo que entra espérenme la banda, ahora sí lo acompañamos del PLUK y aquí del VOCAL que va agarrando y del arpegio del NEXUS que va atrasito bien de fondo escuchemos como es el coro porque ahora aquí le damos una pausa a la canción que tiene que ir en el coro obligatoriamente tenía que ir mire, siéntalo ahora escúcheme aquí esta pausa se da porque cruce nadie más que tú entonces ahí le damos una pausa al beat y aquí ya el coro va terminando y el primer artista entra a su chanteo a su rapeo es el barto si no me equivoco escuchemos termina el coro un feel y entra el barto ya con el sonido del intro de la canción que le da un poquito más de capa y más de versatilidad al beat entra pero brutal sobre todo con este sonido de aquí aquí bajamos el beat nos sigue sonando un dembow poderoso le da un poco de respiro a la canción más que nada pedido del artista si hubiese sido por mí aquí yo hubiese seguido con el dembow fuerte para más que nada para que el tema sea bailable vacilable como se le dice acá pero el Andrés Bresk creo si mal no recuerdo me dijo hermano en esa parte quiero que baje la intensidad de la canción así que a pedido del cliente le hago aquí esta bajada de intensidad que simple y sencillamente es un snare repitiéndose aquí le quito el bajo que normalmente se coloca el dembow ya lo saco de esa parte de la canción y empiezo con el mock bass sigue el arpregio el sonido de acá arriba va en casi toda la canción este el clásico acompañamiento de los dembow no cambia nunca seguimos con la melodía que a mí me gusta y el único sonido nuevo aquí es este snare vemos como suena así la voz aquí un pequeño detallito que no había mencionado es este es un detallito aquí normalmente lo que yo hago es esto pero no calzaba en esta parte de la canción no lo quise hacer aquí vuelve esta esta melodía escuchemos por qué yo hago esa pausa porque él dice una frase especial que yo quise que se destacara usa esa pausa a lo que él está diciendo con harto sentimiento le calza pero perfecto escuchen aquí por qué yo a pedido del cliente hice esta bajada aquí y yo quería colocar que siquiera el dembow igual suena bien pero más que nada es porque miren aquí viene dembow parte de movida de la canción para así decirlo en sencillas palabras aquí viene un relajo aquí viene de nuevo dembow como la parte de la canción explotar y aquí nuevamente la canción baja ¿por qué? porque aquí viene el coro entonces en esta parte yo usualmente lo que le aconsejo yo en mi video es de que antes del coro siempre hay un respiro en la canción para que el coro sobre todo después del primer rapeo se sienta de nuevo explosivo porque qué pasa si voy con la canción muy arriba muy arriba y cuando empieza el coro de nuevo como que normalmente no en todas en todas las canciones pasa depende mucho también de la canción y de qué tipo de género sea pero normalmente en el reggaetón en la música urbana si hay algo con mucho contenido antes cuando entre el coro se va a escuchar no tan potente entonces acá de nuevo yo bajo la canción a un a bajar me refiero a como que tenga menos intensidad la pista para que entre el coro poderoso escuchen yo te quiero presentar a mi mami para que sepas cómo soy contigo respiro y ahora el coro pero cantado por el varto el coro tiene los sonidos que tenía el otro coro como ellos dijeron el coro ellos querían que el coro estuviera lo más simple posible el beat pausa y ahora viene el chanteo de de Jairo Vera escuchémoslo ya aquí se repiten igual que lo que siempre yo le digo aquí se vuelve a repetir de nuevo los mismos sonidos todo lo único que cambia a diferencia del primer chanteo es las pausas o los pequeños detalles es que yo le doy a esta parte de la pista que tengan que que tengan correlación con lo que está cantando Jairo Vera escuchémos te reemplazo y aquí quiero besar tu boca dice y le hago una pausa quiero besar tu boca pero me duele saber que él te toca que cada día tú me olvidas más y que ya yo no soy el que a ti está loca y más me duele como pueden ver lo mismo solo que aquí tiene sus pequeños detalles aquí le hago un redoble como un repique del dembo porque aquí no había nada también lo que debo decir que estas voces que yo me mandaron para que yo trabajara el beat no eran las voces finales eran ellos después le hicieron algunos cambios sobre todo aquí se nota en el coro que hay algunos desperfectos después se arregló eso hicieron que yo hiciera el beat y después grabar la parte final de las voces si no me equivoco se le hago ese redoble porque aquí él se calla aquí una pausa al por completo del beat porque aquí él dice su tag que es Jairo B entonces tenía que escucharse lo más silencioso para que destacara eso miren de aquí entra él cantando el coro acá viene el coro esta es como su frase que la repite dos veces que es como una frase piloto pegada la pista súper simple acompañando nomás en otros tutoriales igual he dicho harto que de repente más es menos por ejemplo aquí se hubiese colocado otro sonido mal a pista y todo no se hubiese destacado tanto esta parte que le sale muy bien al artista entonces esas partes así cuando yo escucho que un artista está te dando una frase que muy muy bien con su voz el palabreo que tiró está fresco normalmente la pista yo la intento dejar más simple posible que no trate de destacar tanto para no para que la gente no se esté fijando tanto en el beat y más en el flow que lleva en la línea melódica que está tirando el artista con su voz no sé si me entienden aquí ya viene el coro y aquí le damos dos pausas ahora de nuevo las dos pausas y aquí ya entra el chanteo de andrés brez que entra despacio primero aquí ya cambiamos un poco la manera de componer la parte de los rapeos entonces qué pasa aquí al él entrar un poco más despacio al momento de rapear cuando ya entra en la parte de acá entra con todo el poder ahí ya empieza a cantar el de nuevo el intro pero con otro tono aquí ya empiezan las pautas en el final de la canción con el coro sonando de fondo vuelve este sonido nuevamente y eso cabro así de simple esta pista es mucho más simple que la que les mostré en el video anterior que lo subí ayer si mal no recuerdo mucho más simple debido a que a pedido de ellos igual ellos el Andrés Brez creo que fue el que me sí el Andrés Brez me contactó para esta pistoca junto a los panas de Nixie Music y su visión del instrumental era esa que fuera súper simple para que destacaran las líneas melódicas que estaban tirando en las voces igual tiene sus cositas por ahí como esta melodía que está aquí que a mí me gusta bastante algunos detallitos pero al final la pista está súper simple más que nada los sonidos son 1, 2, 3, 4, 5 son como 8 sonidos que se usaron en total en la pista lo que tiene más esta pista son detalles de pausas respiros aquí un respiro acá más que nada de composición aquí unos cortes unos repiques por acá unos redobles eso más que nada eso es lo que yo siempre les digo en los videos que subo y tienen que fijarse harto en lo que está cantando el artista me preguntan de repente me dicen no sé pero si yo ya vendí una pista ¿cómo pienso en eso? en la manera que lo hago yo normalmente cuando vendo un beat por ejemplo me contacta el artista me dice hermano mira me gustó este beat que no sé tenés en tu catálogo o que vi en youtube no sé un ejemplo y yo solo vendo un precio y le digo hermano pero el precio incluye que después cuando tú tengas las voces grabadas encima me podí enviar las voces y yo te hago otro detalle al beat dependiendo de lo que tú estés cantando ¿cachai? entonces eso igual es un plus para el artista o la otra la otra manera de trabajar es en el estudio con el artista ya creando el beat con él mismo mientras está grabando la voz y él viene a grabar y el beat es tuyo puede ir ahí mismo haciéndole como unos detallitos y ya después en la mezcla oficial que le vaya a hacer a la canción al beat en la composición en general las y estos cortecitos que son son bien importantes hacerlos para que el beat se note que está hecho para el artista y no la voz la voz del artista perdón fue hecha para el beat y eso cabro escuchemos una vez más el intro se me seca la boca el cochino dinero bueno caro le voy a dejar el beat ahí de fondo sonando despacito mientras me despido eso fue todo cabro el video ustedes saben ahí en los comentarios déjenme si quieren que les enseñe a hacer cualquier mierda que tenga a ver con el fel estudio así que eso cabro lo que siempre les digo tomen agüita portense bien en su casita apoyen a su viejita y eso los quiero besito chao se me cuidan chau chau